Mirka de Llanos, Mirka de Llanos habló de Mirka, como dice, como dice, como dice, y es que Mirka de Llanos decidió hablar, bueno, abrimos el año con una portada donde sale Luis Miguel con su nueva novia, ¿no? Con Paloma Cuevas. Oye, qué guapa se ve Paloma, ¿no? Sí. Y él, como dice, como que se le dio un refresh, ¿verdad? Se ve que la está pasando bien en todos los sentidos, económico, familiar, porque se ve como guapetón, ¿no? Muy bien, Luis Miguel. Miguel. Bueno, eh, quien opinó en su programa fue Mirka de Llanos en la mesa caliente sobre este supuesto romance. Eh, dice, qué curioso que años después se junten cuando ustedes incluso compartieron juntos cuando están aquella, eran, eran pareja. O sea, lo que dicen es que obviamente Paloma era amiga también de Luis Miguel desde hace muchos años y compartió con sus, con sus parejas. Y ahora se volvieron este. Era su comadre. Era su comalle. Como, era como Ingrid y Fernando, ¿no? Que muchos años fueron muy amigos. Y un día nació el amor, ¿no? Bien. Eh, dice, la considero una amiga, dice Mirka, es una súper mujer, yo creo que están en una etapa muy linda, están solteros. Eh, Enrique Ponce la dejó y se fue con una muchacha más joven, la debería haber cuidado mejor porque ella es una joya de mujer. Oye, qué bonito comentario de Mirka, ¿no? Nada resentida, al contrario, diciendo que es una gran mujer. ¿Serás? ¿Seguirás siendo amiga de Luis Miguel? Mirka, yo creo que sí, ¿eh? De más que sí. Luis Miguel vio la puerta abierta y tal vez siempre ha pensado que es una mujer divina, que es una muy buena madre, preciosa, entonces se han juntado en este momento de su vida y les deseo lo mejor. Dice, han pasado muchísimo tiempo, son más de veinte años, pero la cosa es que ella siempre ha sido muy respetuosa y él también. Qué lindo mensaje de Mirka, y tiene razón. Si ya pasaron veinte años de que fue la relación de ella y Luis Miguel, ¿cómo por qué no? Pues como que no habría razón para guardarle. Nunca se dijo que hayan terminado en pleito o terminado mal, simplemente terminaron. Entonces ahí está la muestra de que terminaron bien, ¿no? Exactamente. Entonces, padre declaración de Mirka de Llanos hablando de Luis Miguel y de Paloma Cuevas. Sí. El Chavo Ruco nos manda cinco dolarotes. Saludos, familia, feliz aniversario. No sé por cuánto tiempo lo sigo, pero recuerdo los videos que colgaba Alex solito. Feliz, feliz día de reyes. Sí. Entonces, nos tienes que estar sintonizando hace más de cuatro o cinco años, porque los en vivos tienen como tres, un poquito más de tres. Este, y entonces si nos sintonizabas desde los que posteábamos a las cinco de la mañana. Sí. ¿No? Eh, quiere decir que nos ves desde hace como cuatro o cinco, entonces es padrísimo. Muchas gracias. Gracias, Chavo Ruco. Familia, ya hay una historia ahí con nosotros, con el Chavo Ruco. Sí, ya tenemos una historia todos juntos.